Si hablamos de carnaval en nuestro país, enseguida lo asociamos con Gualeguaychú, una ciudad que se está preparando para recibir a miles y miles de turistas. Un año para llegar a este fin de semana, es que comienza el carnaval. Va a haber festividades particulares, en Gualeguaychú toca Vilma Palma de Vampiros, entre otras bandas y DJs que van a asistir. Va a haber un corso popular que se llama El Matecito, y lo que sí recomendamos es que ingresen a la página web de la provincia, que es entrerrios.com.ar, para consultar la oferta hotelera y el tema de alojamiento previamente antes de largarse, antes de emprender el viaje. La provincia de Entre Ríos no solo celebra a pleno el carnaval, sino también la exitosa temporada turística. Es una temporada buenísima, Entre Ríos es el tercer destino turístico con más gente del país. Estamos muy contentos con la temporada, y particularmente con esta reivindicación que ha hecho nuestra presidenta de recuperar el feriado de carnaval que había sacado la dictadura. Para nosotros estos cuatro días incrementa muchísimo el turismo en nuestra provincia, y ha hecho y ha generado también que haya otras localidades que se hayan desarrollado con el carnaval.